Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el cuarto episodio de Rayman Legends Así que vamos a por el siguiente nivel, aquí están nuestros colegas ¡Eeeeh! Mira como levantan las manos, bueno Vamos al siguiente, el cual se llama Aliento de Fuego Sale ahí la chica Bárbara, así que no sé si jugaremos con ella, a ver, voy a intentar coger la vida Darme la vida, no, nunca puedo Bueno, pues aquí estamos, a ver que sucede Vale, tenemos que agarrarnos aquí ¡Epa! Vale, hemos liberado este Vale, bien, perfecto Vale, más que bien Nos ha dado esto El puñetazo este, el puño este que se lanza, vaya ¡Eeeeh! De uno en uno, por favor, ¿eh? De uno en uno y ordenados A ver, continuamos Tenemos... ¡Oh, eh! ¡Eh! Por aquí Y por aquí, madre mía Vale, hemos ganado Bueno, espérate, que no hemos ganado A eso sí, pero a este colega va a ser que no Porque... ¡Madre mía! ¡Joder, tío! Te huele el aliento a ajo, cabrón Has estado haciendo retos en Skype A ver Vamos A continuar ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hay que hacer? Vale, esquivar las bolas Sí, el fuego es malo El fuego no se toca El fuego caca Vale, de momento... De momento bien, creo ¡Oh, tío! Que nos ha quitado un corazón Vale A ver, ¿qué hay que hacer? Es que claro, no puedo... ¡Oh, oh! Hacia abajo Hacia arriba Hacia arriba Vale, sí Hay que darle Vale, hemos ganado Lo hemos matado Ah, pues no Lo único que hemos conseguido Creo que es enfurecerlo más Está un poco así El rollo trompas Ha quedado aturdido Y otra vez Vuelta... ¡Eh, eh, eh! ¡Loco! Vale, lo hemos liberado Perfecto ¡No! ¡He muerto! Sí, en efecto He muerto Bueno Empezamos desde aquí, creo Sí Vale Dentro de lo que cabe Tampoco es extremadamente malo Vale ¡Eh, no, 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 no! A ver ¡Yepa! ¡Yepa! Vale Vale, vale, vale De momento Guay De momento ¡Eh, eh, eh! ¡No he podido! Bueno Habrá que reservarlo para ahora Supongo La verdad es que estas cosas Me cuestan lo suyo, eh Vale Ahora sí ¿Hemos ganado? ¡No, tío! ¡Madre mía! Go to your home, you're drunk Está borracho ¡Vete! Mirad cómo suelta ahí Eh, tío El aliento te está pasando, eh Oh, tenía que haber pasado por abajo ¡Eh, eh, eh, eh! A ver Recogemos la otra No sé si son acumulativas Oh, tío Lo he matado Y creo que no son acumulativas ¡Eh, eh! ¿Qué me estás contando? A ver Esto encima se va doblando O sea, se va doblando Se desequilibra, vaya Espérate que me caigo Vale ¡Eh, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy, uy! Me ha quitado el corazón Me quema ¡Ay, Dios mío! A ver ¡Vete! ¿No ves que estoy peleando Con un dragón malo? ¡Oh, tío! Me ha matado Vale Vamos a intentar Vale Vamos a intentar guardar ese corazón Porque, claro Antes he matado a ese Y justo le ha dado Al Al frasco de De vida No puedo matarlo, tío Y hemos perdido esa vida A ver ¡Eh, eh, 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 eh! A ver Voy a agacharme así Para que no me dé Bueno Vete, hombre, vete Vale ¡Oh! ¡No, tío! Le podría haber dado Vale, aquí no me da Creo ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Estoy perdiendo Estoy perdiendo oportunidades De poder Conseguir Matarlo Creo Vale Volvemos a subir Para, para De escupir ¡Mira! Casi me caigo Estoy ahí en el borde ¡Jajaja! ¡Yuhu! ¡Uy! Otra vez Vale, creo que hay que repetir el proceso Baja, baja, baja Agáchate Vale 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 Vale, ahora sí ¿Lo he matado? Ha muerto Ha tenido que morir No, tío Pero vete ¡Oh, ahí va! Se ha chocado ¡Está borracho! ¡Oh, ahí va, ahí va! ¡Oh, ahí va! Ahora sí ¡Cáete! ¡Zasca! Hemos matado a todos los piratas malos malotes Creo que son piratas No sé lo que son realmente Pero bueno, yo les digo piratas ¿Este otra vez? ¡Ajá! Te has atascado, eh A ver Hay que... ¡Madre mía! ¿A dónde lo he mandado? A la estratosfera Bueno, bueno, bueno Todas las constelaciones ahí Sí, la conocida constelación Cerdito Sormiguero Es lo que parecía ¡Ajá! ¡Hala! Todo vuestro Bueno, bueno Musiquita con su culo Bueno, pues ya nos hemos pasado este nivel No hemos podido rescatar al tercero Que habéis visto que estaba Ahí abajo Cuando se empezaba a derruir todo Vamos a pasar esto a cámara rápida Pero bueno Hemos llegado aún así al nivel De... De oro Así que lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Así que... Bueno Vamos allá Al siguiente nivel De problemas diminutos O a lo mejor ya era el final Porque esto como ha sido Una especie de boss Vale Ahora están los niveles musicales Si no me equivoco Los hemos desbloqueado Así que... En concreto Nos vamos Ahí a ese nivel Enhorabuena Has alcanzado el nivel 2 De Alucinagenialidad Celebralo Con estos 2000 loops Perfecto Pues vamos allá Esto es un nivel De estos musicales El primero Que es un... De este Rhyme and Legends Así que... Vamos a ver Que tal está Castillo Roquero Perfecto Vamos A correr A ver Bueno Vale Ahí estamos Empezamos Venga Os voy a dejar escucharlo Me voy a callar ¿Vale? Para que se escuche bien Que empieza la canción Me voy a dejar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy va! ¡Nuevos enemigos! ¡Cuida! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo controlado, tío, todo controlado Tranquilo Vale Vamos a coger este corazón Y liberamos a este Como para no verlo Esos tienen escudos, ¿eh? Se van hacia arriba, claro Porque como hay corrientes de aire Bueno, no sé qué son realmente A lo mejor son pedetes de alguna planta en especial o algo Vale Que mueran Son malas personas A ver Uy Perfecto Vale Cae, cae Ya verás cuando llegues aquí abajo Lo que te espera Vale Despacio 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 Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien Nos cogemos en orden Eh ¿Qué falta esa? Oye Déjame Vale Bueno, pues ahora sí que sí Hemos llegado ya al final Vamos a dejarlo por aquí Si os parece Y ahí están bailando Muy bien Mira cómo baila, ¿eh? Mira el tercero Por la izquierda Cómo baila Qué swag tiene, macho Bueno, pues hasta aquí Este nivel Como bien os he dicho También terminamos el vídeo Si os parece bien Yo creo que tiene una duración Considerable Dieciséis minutos aproximadamente Y nada Como siempre digo Like y favoritos Espero que apoyéis a esta serie También podéis comentar Me encanta leer todos vuestros comentarios Recomendarle el vídeo A vuestros amigos Si realmente os ha gustado un montón Podéis seguirme también En Twitter y en Facebook Suscribiros si no lo estáis Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!